Hola, soy Constanza Rivera, profesora de castellano, y quiero recomendarles este libro de José Donoso que se llama Coronación. José Donoso fue escritor, profesor y periodista. Formó parte de la generación de los 50 en Chile y del movimiento literario llamado Boom Latinoamericano en los años 60 y 70. Su narrativa está fuertemente caracterizada por la intención de denunciar, a través de la ficción novelesca, la decadencia de las clases aristocráticas y de la alta burguesía. Sus primeras publicaciones fueron relatos, hasta que en el año 1957 apareció su primera novela, Coronación. Coronación es una novela de 300 páginas a la que le costó mucho ver la luz. El autor re hizo la obra más de 15 veces, y contaba que había gastado más de 30 kilos de papel. Esta es la historia de una familia acomodada que está empantanada a la decadencia. Una abuela, de más de 90 años, que se debate entre la cordura y la demencia. Y un nieto, solitario y sincuentón, que es el desconcertado testigo de los últimos días de la neumogenaria mujer. El conflicto se introduce cuando llega una joven de 17 años del campo a la ciudad para cuidar al abuelo. La descripción en este texto es realmente fantástica. Me gusta, porque a través de este procedimiento, el autor te cautiva y te hace permanecer en su mundo narrativo. El cineasta, también chileno Silvio Cayossi, llevó a la pantalla grande esta obra que para esas alturas ya se había convertido en un clásico de la literatura ciena. En el guión cinematográfico participó el mismísimo Donoso. La película fue ampliamente aplaudida por la crítica y los espectadores. Para mí, la película fue simplemente un acierto. Mientras la veía, sentía que todas las imágenes que yo había construido durante mi lectura estaban allí. Y que el director me había convertido a mí en cineasta. Esa experiencia fue realmente maravillosa. ¡Gracias!